Bien, están preguntando que cuándo vamos a hablar del fútbol de ascenso. ¿Alguien debería encargarse de eso, hermano? Ahí pasa un informito a la semana del fútbol de ascenso, hombre. No, está el Quindío, está el Real Cartagena, está la Unión. Más allá de eso, que hay que ponerle cuidado, ¿qué se sabe de lo de Jaro el Preciado, hombre? ¿Qué se sabe de Jaro el Preciado? Ese tema está muy delicado, pues. No. Sí, la verdad sí. Y ese video ahí que anda circulando también ahora. El rumor también hace mucho daño, ¿no? Hay que esperar, ese tema del doping tiene, miren con el tema del ciclismo. Tiene mucho de largo y de ancho, hasta uno no tener... La gente le va a caer en este momento, pero pienso que con eso hay que ser un poco cautos, porque digamos que hay muchas sustancias, incluso medicamentos, que muchas veces pueden alterar este examen del doping. Pero grave, porque viene además, venía en un nivel altísimo, ¿no? La información que tiene, o que sacó, que publicó Pipe Sierra, dice que a Jaro el Preciado se le abrió un expediente a raíz de una prueba antidopaje realizada en enero de este año, de 2024. Y está suspendido provisionalmente. El jugador reclamará la decisión con un nuevo análisis de muestra. Si es que el tema... Ahora está suspendido. El tema es que el fútbol, en cuanto a eso, es muy riguroso. O sea, hay una suspensión... Y sobre el video ya empiezan a filtrarse más información. Según el diario Récord... ¿Qué es ese video? ¿Ese video me sorprendió? Ese es el video que es que me sorprendió. Hay que dejarlo claro, primero que todo, no sabemos en qué fecha fue ese video. Exacto, exacto. Ese video, eso es una de las cosas que cuando a usted lo quiere perjudicar, les ha quedado el pasado. Claro, y el rumor hace mucho daño. Es un video donde se encuentra Jaro el Preciado, noqueado, digamos así, desmayado, y dos mujeres intentan despertarlo. Según el diario Récord, que es, digamos así, el diario deportivo fuerte, o uno de los fuertes en territorio mexicano, las dos mujeres que están ahí son jugadoras del Santos femenino. Sí. Entonces, ahí es... El libro está grande. Se quedó en serio. Sí, no serían... Pero verificaste que fue un diario serio y todo. No, el diario Récord es el diario, el olé, para que me entiendan, de México. Pero te metiste al diario Récord. Es que vos sabes que hacen tantas cosas trunchas, hermano. Ahora, ese video no se sabe. La cuenta reconocida a 1.600.000, 29.000 seguidores del diario Récord, y ellos ponen la siguiente noticia. Pero, ¿qué le pasó? Es el tuit. Según nuestro colaborador, Franco Récord, que hace parte del diario Récord, en una reunión con jugadoras del Santos femenino, Harold Preciado cayó noqueado y le fue imposible reaccionar, a pesar de los intentos de las jugadoras de despertar al colombiano. Y le dan el link para entrar al diario Récord y seguir dándole desarrollo a la noticia. El video se hizo un poco fuerte. Y lo que haya sido igual esto. Literalmente se ve dormido a Harold Preciado. Y lo hunde más. O sea, si tenga que ver o no tenga que ver, obviamente esto le hace un dar. Ahora, además, por el regimiento que venía a Harold Preciado, ¿no? Que venía como un regimiento superlativo. Yo era uno de los que lo pedía para la selección. Que pedí todo el 2024. Ahora hay que hablar, para la selección es Borja. Borja, dos goles. Es el máximo goleador de la Copa de la Liga. Y a punta de trabajo, porque estuvo muy relegado por Demichelis. Claro, al principio era un jugador que necesitábamos un delantero en la selección colombia para la Copa América, no busquemos más. Está encendido. No busquemos más. Y en la era de Mischelis ha marcado 24 goles y ya llegó a 202 goles como profesional. Para mí, Rodallega, Dairo y el señor Miguel Ángel Borja. Sí, de acuerdo. Ahí están mis delanteros para la Copa. Voy con los veteranos a muerte. O sea que Jaro el preciado ya no. ¿Quiénes les compiten hoy? ¿Quiénes les compiten hoy? No, no, sí, 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 sí. ¿Pero quiénes les compiten hoy? ¿Quiénes compiten? ¿Quiénes son los que les compiten? Borja. Duván Zapata está volviendo a un gran nivel. Los de Rusia, los dos de Rusia que están en los equipos. Pero están apagados o se están jugando en Rusia ya. Es que ya se juegan de fecha diferente. Ahorita está todo quieto. Está mucho frío. Entonces, por ahora no son media. Porque ahora viene convocatoria para más. El titular indiscutible es Borja. Borja está ahí. Borja va a ir sí o sí. Sí, ahora que llegó a Inter de Porto Alegre. También esperemos cómo llega. ¿Quién otro más? Duván. Yo creo que Duván va a volver otra vez. Para mí, el próximo goleador histórico de la liga colombiana debe estar. ¿Sí le van a dar la oportunidad? Es lo que te pregunto. Cuando uno no tiene un dato, pero da una opinión. ¿Cómo van a decir que a Borja le pesó la camiseta de la selección? Fue el único de los poquitos que hizo goles con ese equipo recientemente. Claro. Y con el Noy, con el... Noy, con la era rueda, que no marcaba nada de gol. La era rueda fue el mejor. Bueno, así que le pesa la camiseta. Si es de los poquitos que no le pesó, entonces los menos flojos en ese puesto. No le pesa la camiseta de Río. No, pero los delanteros del proceso de Reinaldo no tienen defensa. No, pero al menos Borja... ¡Ladio! ¡Ladio era el uno! ¡Ladio era el más rescatable! ¡Ninuno! Pues eso, en cual le hubo mejores. No, no importa. Pero ninguno tiene defensa porque fueron siete partidos en los que no se notó y debido a eso nos quedamos fuera del... ¿Pero quiénes son los titulares hoy? No, venga, Eduardo. Perdimos goles debajo del arco, Eduardo. Sí. Nos perdimos goles debajo del arco. Quiero decirte que el único jugador que estuvo los siete partidos de Colombia sin goles en esa eliminatoria, ¿sabe quién fue? ¿Dubán? No. Borré. El único que jugó los siete partidos. Borré. Borré. ¿Usted es quién? Luis Díaz. Ah, bueno. Que es el mejor que tenemos. Ustedes, es bien relativo eso. Ojo, con eso lo dejo ahí que el único que jugó los siete partidos fue Lucho. Llegámoslo a otro nivel. Pero espérese, espérese. No solamente el delato. ¿Usted le pone la misma exigencia a un extremo que a un nueve? No. ¿En cuanto a goles? Pero lo que te estoy diciendo es que ninguno... Para el nivel de Luis Díaz, ¿qué es el mejor jugador que tenemos? Es el primer jugador jugador que tenemos, uno. Y dos, lo que le quiero decir es que mientras Borja jugó dos o tres partidos de esos siete, Dubán, dos o tres partidos de esos siete, Borré, dos o tres partidos de esos siete, Falcao, dos o tres partidos de esos siete, hubo uno que jugó todos. Lucho. ¿Me entiendes? O sea, ese es el punto. Algún gol pudo hacer también. Entonces, de pronto el problema no era el nombre. De pronto el problema era el todo. Vamos a llevarlo a otro nivel. Porque entonces podemos decir, todos sus jugadores no sirvieron para nada, lárguense de aquí. Que es el... Para mí, yo lo entendería si a... Ninguno tiene defensa. No, no, no. Pero miren, por ejemplo, el caso de Borré, que tantas veces dijimos que no lo ubicaban donde era. Por ejemplo, Borré, un jugador luchador que marcaba que le gustaba los técnicos. Pero no ubicado. Pero no estaba tampoco donde debía ser. No, y Borré generalmente lo ponen de nueve y terminan jugando de defensa. No, ahora, en la próxima convocatoria de la selección, todos vienen en buen nivel y vienen jugando. ¿Quiénes? Juan Fernando Quintero viene jugando. Juan Fernando Rodríguez viene jugando. Borja. Portilla. Portilla viene jugando. Portilla que nunca jugaba. Lástima la lesión de Óscar Cortés porque también era uno de los apuntados. Borja viene siendo goleador. Ya ser Asprilla. Ya ser me parece que es... Luis Díaz viene jugando. Entonces vienen en buen momento. Vienen todos jugando. ¿Y Dayro no tiene chance ahí? ¿Y Rodallega? Por eso es lo que él propone. Él propone Dayro y Rodallega. Yo tengo siempre una... Que para mí hoy compiten. Para mí compiten. Dayro es un jugador. Lo que pasa es que yo tengo siempre ahí una... Para mí compiten. Una habilidad es por Rodallega. Uf. Juega mucho Rodallega. Para mí los dos compiten. Los dos son buenos hombres para pelear. Señores, esta noche, esta señora, esta noche por... Nos vemos en PIDA en domicilio. En PIDA. Hoy tenemos encuentro de amigos de póker. Upa. Pero un parche de amigos. Usted se lo va a perder, señor. Sí, pero el trabajo. Que leen la oportunidad al Cucho Hernández. Estamos atentos a todo lo demás que pase. A ver qué sigo corriendo en el fútbol colombiano. Qué novedades se dicen. Ya usted dice que están haciendo campaña para otros entrenadores. ¿Qué nombres por ahí, Alexis? Papita, ¿no? ¿Qué nombres por ahí sonaron, Alexis? No, no, no. No, no, no. Sino que ya empiezan a entrenar. Oiga, hablando de periodismo. Oiga, los muchachos de La Liga de la Liga, Tito y Ricardo y Paolo, es que yo no les había nunca promocionado, es que ponga la publicidad del... Ellos están haciendo un curso de narrador y de comentarista. Ok. Están haciendo un curso muy interesante. Y resulta que yo sí les había hecho publicidad. Y me estaban injustamente calumniando. Les agradezco mucho que hagan menciones para PIA en domicilio. Me parece muy bien. Lo tenés por ahí, Dani. Lo que te mandé ayer, que es muy cómico, porque los muchachos estaban mandando ahí la pullita. Pero no, para la gente que le gusta, o que le gustaría ser narrador o comentarista deportivo, Tito Puchetti y Ricardo y Paolo están haciendo un curso y me parece que son dos talentos top. Son dos de los más prestigiosos periodistas del país. Entonces, si les interesa, hablen con ellos. En el programa de ellos, siempre lo promocionan en La Liga de la Liga, que es como a las 9 de la mañana normalmente. Siempre me lo veo. Me gusta mucho ese programa. Y bacano, porque es una gran oportunidad de aprender. Ponelo, ponelo, Dani. Ponelo, ponelo. Ponelo, ponelo, ponelo. Dale play. El comercial de nuestro curso, que es el Tito Puchetti. Sí, señor. Si no, cuando lo promocionamos, pues nadie lo promociona. ¿Quién lo promociona? Sí, señor. Bueno, se lo voy a dejar. Eduardo Luis no lo va a promocionar, pues. Bueno, pero el mismo es un negocio, porque es un negocio. No, muchas gracias, Eduardo Luis, que le preguntaron a él. Le dijo, Tito y Ricardo están haciendo eso. La grandeza de Eduardo, que nos mandó muchas gracias. Muy bien. muy bien, bueno cuando queda una hamburguesa pida a domicilio pida a domicilio que es espectacular que delicia para devolver la cortesía no, no, no para devolver la cortesía es porque es muy buena la hamburguesa y si entre nosotros nos ayudamos que nos va a ayudar viejo y él me deja pagar, afortunadamente yo voy a pagar calle 66 con 58 07 en Bogotá buen sitio buen sitio para ver el fútbol nos ha invitado a mi, a mi esposa así que muchas gracias al señor Eduardo por pida a domicilio y la invitación bueno muy cómodo van a decir que yo no les ayudé, claro que sí y la gente que ve este programa y que le gustaría me parece muy buen curso uno tener de profeatito a Ricardo para narrar y comentar por favor, buenísimo buenísimo, ahora ya me vi obligado a mandarles hamburguesas vamos a mandar un abrazo, además muy buen programa la liga de la liga, siempre lo hacen como a las 9 de la mañana me encanta, muy buen programita bien muchachos, creo que ¿se le queda algún detalle señor a usted? cuente a ver no, 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 no hoy ya dejé todo en la cancha ya lo dejó todo exhausto quedó exhausto quedó paragüita ¿te tiene algo para contar o qué? no, yo realmente estoy pendiente de ese concierto de salsa tan bueno que ¿quién no nos van a invitar? ¿quién no nos van a invitar? ¿quién no nos van a invitar? no, pero qué maravilla que la gente se anima el concierto de salsa vamos a ver si lo podemos vamos a ver si estoy bregando a conseguir en estas patos claro que sí ¿qué, qué, Jan? nada, Edu mañana vuelve otra vez la jornada 11 mañana Águilas Doradas contra Junior de Barranquilla a las 6 y 10 y a la Quida Sierra con Deportivo Cali Alexis a las 8 y 20 de la noche venga, a propósito un abrazo para J. Sierra hola pollo, pollo el domingo ¿qué van a hacer por la mañana, hombre? domingo Santa María Huila City Liverpool yo hago el noticiero el mediodía qué partida ¿a qué hora es ese partido? ¿a qué hora es? City Liverpool a las 10.30 de la mañana si no estoy mal ese partido es para que los que nos parchemos acá hablar de ese partido ¿no? en Toxiradio en el canal del Toxiradio y no solo eso ¿para qué va a hacer? no solo eso Santa María Huila a las 10.45 se enfrenta el 1 contra el 2 Liverpool tiene 63 puntos de ahí sale el campeón Manchester United tiene 62 por la fecha 28 hay una pregunta para ti Alexis por favor a ver si le ayudas al televidente a Deyson tú que todo lo sabes el partido de Bucaramanga de Copa ¿va hoy por el canal de YouTube de Di Mayor o por Wynn? por Wynn ¿va por Wynn? sí ah, muy bien buen detalle ahí tienes la respuesta parcero bien ese partido está bueno por Wynn Sports la señal clásica piénsenlo un partidazo y ahí almorzamos en Pia en domicilio sí está bueno sí ¿usted puede ya? me estoy viendo y sí justo pero sí puedo vamos a narrar el partido en la mañana narramos el partido City-Liverpool programémonos y narramos el partido City-Liverpool yo no voy a golf por venir a hacer el partido que es un sacrificio ni el hijo de madre no, pero son partidazes son partidazes todos los amigos dicen ay, no va a venir el que no va a gastar hoy el que va a perder la apuesta hoy no vayamos no vayamos les salemos aparato gastar acá que gastar con los de gol porque esa cuenta así es cara es verdad señores, gracias gracias por estar en MTF mañana nos vemos un abrazo gigante chau, chau, chau chau